Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Sagitario, vamos a estar empezando con tu lectura del café y de las cartas, esta lectura te puede estar acertando desde ahora hasta unos 6 meses, en el momento que tú oigas esta lectura es porque el universo pues la tiene para ti, así que vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Sagitario, lo primero que veo para ti es que quizás tú no te vas a sentir muy feliz en tu trabajo, en tu casa, en tu relación de pareja, pero la buena noticia es que vas a tener pues un aliado secreto, como dicen pues en todo lo que viene siendo la astrología china, que bueno, ellos se refieren al signo pues que es tu aliado secreto dependiendo de cómo tú naciste, de la hora, del signo que te tocó, pero en esta ocasión pues a ti te sale todo lo que viene siendo San Miguel Arcángel, ¿ok? Entonces pues esto significa que San Miguel te va a estar cumpliendo absolutamente todos tus deseos, te va a estar dando fuerza, te va a estar dando paz, incluso pudiera estarte pues ayudando a salir de una situación difícil que tú tengas, supongamos que estés casada con un patán o que tengas una relación con un patán o con una persona pues infiel que te haya dado pues no una muy buena vida, que pues te haya mentido, que siempre pues sea pues una persona que esté pues como si fuera buscando más de lo que pueda tener pues en su relación, supongamos que tú te consideres que no tienes mucha suerte como en el amor, bueno pues entonces San Miguel Arcángel te pudiera estar poniendo a la persona indicada, te pudiera estar trayendo pues dinero, prosperidad, abundancia para que puedas dejar a esa persona y sobre todo te pudiera estar dando la fortaleza emocional porque esto es un paso demasiado grande cuando ya tú tienes tanto tiempo con una persona y pues de repente dejar todo simplemente pues porque ya no puedes más con el maltrato emocional o psicológico o de repente pues que tu pareja es una persona que se yo ruin, que pues no te valora o que de repente pues está con otras o con otros. Así que San Miguel Arcángel va a estar siendo pues prácticamente tu mago porque te va a estar pues convirtiendo en una persona más fuerte de lo que tú eres, te va a estar dando prosperidad, abundancia y todo lo que tú le pidas. Veo que vas a estar teniendo un hecho curioso con unos papeles, vas a estar tratando de hablar con un abogado, si estás casada o casado y pues aparte de todo esto vas a estar con todo lo que vienes siendo pues como si fueras tratando de crear pues una nueva vida, ¿ok? Otra cosa que pudieras estar pasando es que si estás embarazada pues vas a estar como tratando de estar en paz, en meditación por tu bebé, pero también pudieras estarte dando cuenta que estás embarazada o que vas a ser papá, ¿ok? Debes de tener mucho cuidado con infecciones urinarias y con infecciones vaginales, si eres mujer y si eres hombre pues lo mismo en tus partes íntimas. Veo que el pelo se te puede estar cayendo, veo que pudieras estar pasando no un momento tan positivo en tu vida en general, principalmente si trabajas con víboras, con personas que siempre te quieren estar echando pues de ese lugar y si no trabajas que pues te quedas cuidando pues del hogar, definitivamente pudieras estar pues no sintiéndote pues muy contenta o contento pues con tu pareja. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Sagitarios en luna ascendente. Bueno mira que te veo, yo te veo que definitivamente pudieras estar con todo lo que viene siendo como pues pensando en hacer una vida nueva. Esto pudieras estar siendo por una decepción bastante grande que pudieras estar o sea teniendo en el amor, pero en dado caso de que seas sola, solo, que no tengas pareja en estos momentos, vas a estar recordando mucho tu pasado. Mira, si eres mujer te tienes que cuidar mucho los senos porque aquí te están saliendo demasiado claro y no te están saliendo uniformes, ¿oíste? O sea, eso significa que pudieras descubrir algún tipo de bolita o algún tipo de desequedad o algo como por el estilo. Recuerda que te tienes que cuidar siempre y que averiguar siempre o mejor dicho hacer de tu chequeo siempre todos los meses, ¿ok? Esto es muy importante. Otra cosa que yo veo pues aquí es que pudieras estar con mucha rabia en dado caso de que tengas una pareja porque vas a descubrir que él o ella te está mintiendo. Pero también yo siento que de alguna manera u otra tú te vas a enfocar mucho en hacer ejercicio, te vas a enfocar pues mucho en ponerte más bella o más bello y esto te va a ayudar muchísimo. Te va a llegar una persona con la letra E que te va a estar dando una nueva vida. En la punta de cuarzo aquí sale que vas a tener un hecho curioso con un animalito. Este animalito pues pudiera estar siendo algo relacionado con quizás algún animalito nuevo que tú quieras estar o sea teniendo o si ya tienes pues un animalito vas a estar preocupada o preocupado por todo lo que viene siendo pues su salud. Vamos a seguir adelante. Yo siento que vas a querer poner acá un negocio, especialmente si eres una madre pues que vive, tú sabes, como si fueran dependientes pues de su pareja. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos a seguir pues adelante con los hijos consagrados. Bueno, lo primero que te está saliendo es la luna con la estrella. Tú vas a conocer una persona de una religión musulmana, ok, que pues pudiera estar esta persona siendo pues de cualquier país que tenga pues esta religión pues como si fuera su religión principal, puede ser pues alguien de Turquía, alguien de Afganistán, alguien de Siria, no lo sé, pero pues la mayoría de las personas son Israel, perdón, musulmanes pues por allá. Te sale el corazoncito del amor que te habla de que pudieras conocer a una persona que te trate súper bien y diferente y te vas a enamorar de él o de ella rápido porque es como que vas a estar llenando pues los vacíos que en el pasado no pudiste llenar con tus parejas infieles. Te sale el trébol pues azul. Esto significa que una persona también va a estar siendo como si fuera pues tu buena suerte. Veo aparte pues de todo esto que te sale la llave con la triqueta. Definitivamente pues Dios va a estar contigo y te va a estar como si fuera pues ayudando para que se te abran los caminos. Y te sale todo lo que viene siendo este dije que pues para mí es un dije de realeza. Tú vas a tener un hecho curioso con la realeza o vas a conocer a una persona que tiene pues un estatus social muy diferente pues al tuyo, mucho más alto. Y bueno, te sale la moneda de parte de la cara dos veces y vas a conocer a personas con mucha plata. Bueno, yo te recuerdo que estas lecturas son generales, que no son personales, que no le puede estar acertando a todo el mundo. Si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo por mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis, Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante. También me puedes apoyar con un like para que YouTube recomiende el video. Me puedes apoyar con un corazoncito verde para yo saber que la lectura te acertó o te sentiste identificada o identificado. Y me puedes apoyar también con una donación y con una suscripción para que te unas a esta gran familia de más de 264 mil suscriptores. Corte de tus cartas. Definitivamente hay una mujer que está mirando para todo lo que viene siendo pues tu casa, tu paz, tu tranquilidad. Esta mujer ya en el pasado te ha echado magia, te ha echado brujería. Pero veo que pues ahora está decidida a terminar con todo lo que tú has conseguido. Es muy pero muy posible que pues te quieras quitar la tranquilidad, la paz, etc. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo la baraja, el tarot de renacentista. Vas a conocer a personas nuevas, pero al mismo tiempo te vas a alejar más de la gente. Ya no vas a confiar en nadie. Viene un antes y un después en tu relación si es que la tienes. Entonces si tú decides terminar pues tu relación te viene otra mejor con prosperidad, abundancia, respeto y habla de que San Miguel Arcángel te va a poner en tu camino a una persona muy buena. Esta persona puede ser una persona mayor oíste que tú, pero te va a dar paz porque miras un regalo de los ángeles. Míralo aquí, no solamente con economía, sino también pues con amor. Así que lújalo que me asiste porque es lo que yo he percibido desde que te estoy leyendo, desde el principio. Que San Miguel Arcángel va a ser tu mago y te va a estar trayendo por arte de magia, amor, dinero, paz, tranquilidad. Y ese dinero que quizás tú necesitas para hacer una nueva vida, para ya no depender pues de una persona que te ha hecho daño, pues lo vas a conseguir. Es posible que te des cuenta que van a haber pues muchas personas como metidas en tu relación, si es que tienes una relación o que todo lo que está pasando es a propósito para que tú te separes. Ok, aquí sale de enemigos ocultos, de personas que nunca fueron tus amigos, de personas que nunca fueron sinceras, sinceros o de una pareja que tiene pues una doble vida. Ok, vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Vamos a ver, Sagitario, 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 Soluna, Ascendente o menos. En el corte de tus cartas habla de que hay un espíritu en la casa que tienes que sacar, pero al mismo tiempo tu casa está como si fuera pues pasando por unas energías muy fuertes, que te lo ha puesto pues una persona que quiere como justicia divina. Es como que de repente quizás se sintió pues completamente traicionado, traicionado por ti, pero en dado caso de que no, pues pudo haber sido por tu pareja. Tú sabes que hay parejas pues por ahí que pues tienen, o sea, su familia, pero pues andan pues por ahí mirando mujeres o molestando mujeres, etc. Fíjate que yo veo también que esto puede ser pues por envidia, oíste, pero aquí se ve que tú vas a estar preparándote para irte pronto. Y veo pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues al mismo tiempo firmando un documento de dinero, como puede ser un préstamo, la venta de una casa, de una propiedad. Si lo que te digo es que tienes que desahumar esa casa, tienes que limpiarla, tienes que purificarla para que todo esto se termine y se libere. Si lamentablemente te salen lágrimas por infidelidad, vas a estar o sea viendo que quizás tu pareja no te está apoyando como debería o que tiene a otra o a otro pues por ahí. Lo vas a estar confirmando porque le vas a pedir quizás a San Miguel o tus guías te lo van a poner porque tú también tienes guías muy especiales y te van a poner pues en sueños quizás la verdad. En el corte de tus cartas con el tarot de Raider te habla de que tú vas a recordar muchas personas que tú misma decidiste o tú mismo decidiste dejar atrás y te vas a sentir pues como si fueras pues un poquito triste que porque pues siempre te pasa lo mismo o de repente pues porque ya no puedes tener pues algo que tú considerabas que era bueno pero tú decidiste hacer tu vida como la estás haciendo. Pero también al mismo tiempo te vas a pensar pues como si fueras y dejas esa relación que realmente pues no te llena. Te vas a sentir traicionada o traicionado por alguien que te ofrece felicidad y sinceridad. ¿Oíste? Esto va a ser muy duro para ti. Eso puede ser también tu propia familia. Tú vas a pensar en terminar pues el hogar que tienes o terminar pues una relación ya con una familia porque tú siempre de repente le haces todo, le ayudas, le das dinero pero esa persona nunca está ahí para ti. Te tienes tú que ir a un hospital sola o solo pero resulta que tú siempre acompañas a esa persona. Aquí veo que estás pensando en comprar una casa, en mudarte. Entonces Dios te va a mandar una fortuna a través de San Miguel Arcángel. Vas a descubrir todo lo que viene siendo como una mentira en tu familia o en tu casa. Habla de que vas a conocer a personas que te pudieran estar pues ofreciendo una relación sentimental estable. Puede ser que te roben, Dios no lo quiera, pero aquí te sale que vas a tener que ir como si fueras pues a la justicia. O vas a pensar pues en hablar con un abogado pues a ver cómo se pueden repartir unos bienes. Aquí pues yo veo que tú te vas a alejar de muchas personas y vas a empezar una nueva vida dentro de poco. ¿Pudieras dejar atrás a tu familia? Déjame en los comentarios qué tan tóxica es tu familia, Sagitario. Que tú pues sientes que no te quieren ver pues ellos crecer, evolucionar, etc. O para lo único que te quieren es para que tú le des. Habla de que tú vas a brillar mucho pero yo me preocupa mucho que hay una energía no tan positiva en frente de ti y de tus caminos. Necesitas limpiarte, necesitas tener prosperidad, abundancia para que puedas estar empezando pues esa nueva vida que tú te mereces. Y sobre todo claridad mental porque pues a veces te veo muy como si fuera pues nublada o nublado. Bueno, mira, en el tarot egipcio habla de que tú pudieras dejar atrás a personas, familiares, incluso hasta un hogar. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar tu paz, ¿ok? Te vas a enfrentar, te vas a enfocar pues a eso, te vas a enfrentar quizás a muchas personas. Aquí veo que a ti se te va a prender como si fuera pues un bombillo de una idea de cómo tú puedes conseguir pues un dinero. Y veo que vas a firmar ese documento. Aquí veo una persona muy poderosa que te va a ayudar. Y aparte pues de todo esto, pues veo que vas a conseguir un dinero suficiente para empezar pues una nueva vida. Te vas a separar de personas que no son honestas. Eso te puede estar incluyendo desde la pareja hasta amistades, hasta familiares, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Sagitario, Sagitario, Sagitario. Sol, Luna, Ascendento, Venus, en el corte de tus cartas habla de que te viene una gran fortuna, una gran prosperidad. Tú puedes estar pues trabajando con todo lo que viene siendo la manifestación, ¿ok? Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Hay alguien que te quiere estar cortando los caminos. Le tienes que pedir mucha ayuda a San Miguel Arcángel. De todos modos habla de que tú estás a punto de empezar pues una nueva vida lejos de personas que no te valoran. Y bueno, por último, vamos a ver mensaje de los ángeles para Sagitario. Vamos a ver Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz, te quiero mucho, por favor, no te preocupes por mí. Opa, Leo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Bueno, vas a hacer una pregunta, perdón, a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, pues el color de la suerte va a estar siendo el rojo para que tú te fortalezcas. Los números de la suerte van a estar siendo el 70, el 07, el 65, 56, el 95, 59, el 53, 35, el 69, 66, el 94, 49, el 02, 20, el 90, 09, el 45, el 54, el 47, 74, el 19, 91. El día dorado va a estar siendo el día 5, se lo vas a sumar al primero que tú oigas esta lectura. El signo más compatible va a estar siendo Cáncer y el menos compatible va a estar siendo Peacely. Bueno, pues la piedra de la suerte definitivamente va a estar siendo la matista para que te ayude en esta transformación que Dios tiene para ti de la mano de San Miguel Arcángel. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Bueno, si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Suscríbete al canal!